hola a todos gracias por estar aquí con nosotros hoy bienvenido al seminario del california arts council para repasar nuestras subvenciones y programas del 2021 contento de tenerlos aquí como nosotros durante la presentación si tienen preguntas pueden hacerlas a través de la opción de preguntas y respuestas ubicada en la parte baja de su pantalla vamos a responder a todas las preguntas posibles al final de nuestra presentación antes de comenzar queremos repasar algunas opciones de acceso gracias a nuestros intérpretes por estar aquí con nosotros para obtener subtítulos pueden escoger el botón que dice closed captioning en la parte baja de su pantalla la diapositiva en su pantalla tiene una bailarina de la compañía de baile de oakland yo soy román sánchez uso pronombres masculinos y soy un hombre méxico americano con una camisa de color claro rosada soy un productor director y educador de teatro nací en el valle imperial y pasé un poco de tiempo en el condado de humboldt analyst here at the california arts agency analista i work in the arts and corrections program as a program analyst trabajo haciendo este tipo de análisis program this year parte del programa and joined by some of my wonderful colleagues would you like to introduce y aquí están algunos de mis colegas y aquí están algunos de mis colegas y aquí están algunos de mis colegas gracias román yo soy Reese Lee y soy una becada estudiante uso pronombres femeninos y neutrales y tengo una blusa negra soy escritura poeta y alguien que será estudiante toda su vida estoy honrada del conocimiento y ayuda y la determinación que he visto en los artistas de california especialmente ahora gracias Reese y hola a todos hola a todos yo soy Jason John especialista de programación yo uso pronombres masculinos tengo una camisa gris y soy un hombre asiático he trabajado con museos organizaciones comunitarias y soy un papá estoy contento de estar aquí con ustedes y nuestros colegas que trabajan como parte de nuestro equipo que va a estar encargada de las preguntas y respuestas antes de comenzar formalmente queremos reconocer y mostrar nuestra solidaridad con los indígenas de california que incluyen el Miwok, Maidu y Nisanan quienes son los habitantes originarios y actuales y queremos apoyar la soberanidad nativa Gracias Jason Gracias Jason Ahora van a ver una foto de unos miembros que están haciendo moldado Este webinar va a tener información de ayuda sobre nuestras subvenciones y prioridades Esta es nuestra agenda para el día de hoy Vamos a repasar quienes somos Hablar sobre nuevas oportunidades para subvenciones También referirnos a las prioridades establecidas Y nuestro nuevo sitio web Vamos a presentar nuestro personal Y vamos a hablar sobre los seis programas de subvención que estamos ofreciendo Luego vamos a hablar sobre el proceso de revisión Y vamos a repasar datos claves y al final vamos a responder a sus preguntas antes de despedirnos Entonces, ¿qué es el California Arts Council? Este es una agencia estatal que tiene la misión de fortalecer las artes, cultura y expresión creativa Y cultivar así una mejor California Los fondos están accesibles a todos los 58 condados de California Le damos prioridad a la equidad y tenemos programas para las comunidades de todos los tamaños California es diversa y su fuerza laboral Contribuye a nuestra identidad El presupuesto, las políticas, las subvenciones Son hechas por nuestros once miembros nombrados Los Nuestrosaciones Nuestros Internos en Estados Unidos Van a aprender cómo vamos a apoyar la infraestructura y programación de las artes. En nuestro sitio web pueden aprender más sobre nuestros programas de becarios y otros programas de arte. También pueden aprender sobre nuestra programación estratégica y apoyo para tomar decisiones y los valores de nuestra agencia. Estamos muy emocionados para este nuevo ciclo de subvenciones y poder escuchar las voces durante nuestras sesiones. De escuchar a la comunidad y ofrecer apoyo a las organizaciones y a los artistas individuales y actividades enfocadas en proyectos. Vamos a repasar esto más adelante. También para responder a las necesidades actuales estamos haciendo esfuerzos para designar fondos que no se necesita y así poder continuar apoyando el proceso de revisión. El esquema incluye reentrada a través de las artes, impacto local, conocemos que estas actividades tienen significado importante. El CAC también tiene un nuevo sitio web. Todos los recursos que estamos mencionando hoy pueden encontrarlo en nuestro nuevo sitio web. También tiene una base de datos para buscar información sobre subvenciones y oportunidades al público. También tiene acceso que ha sido mejorado de manera visual. Y contiene información importante como pautas y información sobre acceso, programación y enlace a las solicitudes en línea. Y hablando de los especialistas de programación, aquí está la información de contacto. Estamos aquí para ayudarles a través del proceso de solicitud. No duden en contactarnos. Para fijar una cita de 15 minutos para poder conversar con nosotros, pueden contactarnos. Primero, tenemos a Hilary Alma, que quien es la especialista de programación, Jason John. También coordino los becarios individuales. Y ahora, tenemos a la doctora Jo C. Miller, quien es especialista en programación para nuestro programa de becarios de artistas individuales. También tenemos a Andrea Porras, especialista para los proyectos de impacto y Jumpstarts. Y me tienen a mí, Roman Sánchez, especialista de programación para los becarios que son artistas emergentes. Y estos son sus especialistas de programación. El Arts Council va a dar prioridad a mantener a nuestras instituciones culturales abiertas, proteger trabajos en el campo creativo y contar nuestras historias. Como mencionamos anteriormente, debido a la necesidad actual, nuestro consejo ha dividido las subvenciones en distintos programas y coordinan con nuestras pautas estratégicas. Hoy vamos a repasar brevemente cada programa y van a poder verlo en el sitio web también para tener más detalles. También van a poder tener acceso a estas bandas en nuestro sitio web. Es un documento largo, pero es importante repasarlo para su solicitud. Gracias, Reese. Tenemos fondos para organizaciones y esta subvención va a estar disponible comenzando el 18 de diciembre. Ofrece $30,000 para organizaciones de artes y organizaciones culturales y le vamos a dar prioridad a pequeñas organizaciones. Esas que tienen un presupuesto de menos de $250,000. Dándole recursos prácticos a las comunidades que ellos lleven. Esto requiere match, o sea, igualar en dinero. Después tenemos la beca para proyectos de impacto en el 2 de febrero y está abierto desde ahora. Y da hasta $18,000 dólares. Y apoya proyectos colaborativos para centros de artistas y prácticos de artistas que respondan a las comunidades de California. Estas becas le dan prioridad a las pequeñas organizaciones de $250,000 o menos y no requiere un match. Luego tenemos la beca de tipo Jumpstart. Está abierta en este momento y cierra el 18 de febrero y es para educación en las artes y para programas de artistas en residencia. Y le da prioridad a jóvenes que estén impactados por el sistema de justicia. Será hasta $50,000 dólares para proyectos completos y hasta $2,500 para planeación de programas. Y también prioriza a pequeñas organizaciones que tengan presupuestos de $250,000 dólares o menos. Esto prioriza pequeñas organizaciones y no requiere match. Esto está reforzado por el presupuesto del Estado de California. Y ahora vamos a ver las becas para soporte de apoyos a artistas individuales. Se abre el 18 de diciembre y cierra el 1 de abril y reconoce y apoya y celebra la creatividad y la práctica de artistas en California en diversos momentos de su carrera. Para artistas emergentes es de $5,000, para artistas establecidos de $10,000 y para artistas más avanzados llamado Legacy o Delegado de $50,000. El propósito de este programa es celebrar la creatividad de los artistas de California. No requiere match. Finalmente, esta es una oportunidad que será finalmente otorgada a una sola organización que apoye a las artes en California. Y esta es otra de nuestras becas para organizaciones administrativas. Y lo que vamos a hacer es apoyar una organización socia que administre dinero para los artistas y para los practicantes culturales de color que enfrenten problemas económicos como consecuencia del COVID-19. Abre diciembre 18 y cierra febrero 25, tenemos hasta $1,361,875, de los cuales 8% es para programas de administración. Estos son nuestros seis programas de becas para estos para este año. ¿Cómo y dónde debo empezar tu aplicación? Para comenzar su aplicación, lo que debería hacer es visitarnos nuestro portal online en calartscouncil.smartsimple.com. Como lo ven en pantalla. Y aquí va a montar su perfil personal o el perfil de su organización. Tenemos muchas cosas nuevas en el consejo en esta oportunidad. Tenemos nuevos programas de becas, nuevas personas, nuevas características y ajustes al proceso de aplicación. Estamos muy emocionados de tener un proceso nuevo que elimina barreras y problemas que teníamos en el pasado. Primero, es que no estamos requiriendo información de SMU, de esa información, como lo teníamos anteriormente. Simplemente necesitamos la situación de un presupuesto de dos años. Segundo, los matches, o sea, igualar en dinero, solamente son requeridos para las becas de operación general y de la red regional estatal. Es que no requiere un match. Tercero, priorizamos organizaciones pequeñas para articular organizaciones que tengan presupuestos de menos de 250 mil dólares. Y estas becas son las becas para operación general, las becas para proyectos de impacto y la beca Jumpstart. Cuarto, haremos entrevistas como parte de la aplicación de las becas para los artistas delegados y para la organización administrativa. Esas dos becas tendrán entrevistas. Y quinto, los pagos serán distribuidos de manera completa al comienzo del periodo de la beca. Gracias por esas informaciones. También, otra cosa nueva en nuestro sistema de becas este año es que vamos a requerir una declaración de equidad racial por parte de los que apliquen. A medida que la agencia ha evolucionado en nuestras prácticas de equidad racial, queremos fortalecer nuestras prácticas de equidad racial. Este último octubre de octubre, el director de la CAC de equidad racial, la CAC de equidad racial, tenemos grabado nuestro taller que hicimos en octubre de 2020, que se llamó ¿Por qué raza? Un proceso de aprendizaje para lograr equidad racial. Este webinar está disponible en nuestro sitio web, junto con otras otras equidad raciales. Tenemos grabado en nuestro website para que ustedes lo consulten. Y ahí en pantalla, ustedes tienen la dirección electrónica de nuestro website. Gracias, Jason. Otra característica nueva que tenemos este año es la forma en que vamos a evaluar y asignar las becas. Será a programa específico y se corresponderá con una aplicación de preguntas y apoyo a los que aplican a través de un proceso de panel. Por ejemplo, los criterios son nuevos para el proyecto de impactos. Por ejemplo, para los proyectos de impacto, los criterios de revisión son el diseño del proyecto, el impacto social y el engranaje comunitario, el apoyo a los artistas locales y la accesibilidad. Mientras que los criterios para la beca de red regional estatal serán administración y liderazgo, servicios regionales y estatales, equidad y accesibilidad. Para cada uno de los grandes planes de las becas, ustedes pueden consultar los criterios específicos en nuestra página web. Esto nos lleva a los paneles, el proceso mediante el cual se van a evaluar las propuestas y se van a acordar las becas. Ofreceremos desarrollo profesional y trabajo en equipo a través de todos los sectores. A través de justicia social, servicios sociales y sistema de cortes. Y todos estos serán bienvenidos para que apliquen. Esta es una gran oportunidad para nuevos artistas que se vinculen a estos programas y que soliciten estas becas. El panelista recibirá un honorario de 100 dólares varios por trabajar tres días en el panel. Con un compromiso por parte de los panelistas de tres a cuatro semanas, incluye la preparación y tendrá que evaluar aproximadamente entre 33 y 55 aplicaciones. Las aplicaciones para estos paneles serán consideradas hasta enero 7 del 2021 para este ciclo de becas. Entonces, por favor, aplique antes de esa fecha. Las aplicaciones que se presenten después serán consideradas para el año 2022. Gracias, Roman. Como mencioné anteriormente, dos de los programas ya se lanzaron y los otros cuatro van a abrir próximamente. Las fechas finales, las fechas límites para presentar sus propuestas a las becas están ahí en pantalla. Para el pacto de proyecto, febrero 2. Para el pacto de proyecto, febrero 2. Para el pacto de proyecto, febrero 11. Todos los aplicantes van a recibir aproximadamente notificación en el mes de julio. Con eso, habiendo dicho eso, el periodo de las becas es el mismo. Como ustedes lo ven ahí en pantalla, de octubre 1 del 2021 hasta el 2022. Ahora haremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, digite su pregunta en el Q&A de Zoom. De pronto alcanzamos con el poco tiempo que tenemos a contestar todas. Pero los que no las alcancemos a contestar, las contestaremos más adelante. Por favor, se ponen en contacto con el especialista respectivo y nos hace la pregunta correspondiente. Gracias, mi nombre es Kiana. ¿Qué es Kiana? ¿Qué es Kiana? ¿Qué es Kiana? ¿Qué es Kiana? Gracias, Kiana. Gracias, Kiana. Gracias, Kiana. Y, Kiana, quiero que todos los que participan hoy en día, que una grabación del webinar está siendo grabado en este seminario, este webinar, está siendo grabado y lo podrán encontrar más adelante en nuestro sitio web. Ahora vamos a evaluar la primera pregunta. ¿Puedo contestar la primera pregunta? ¿Puedo contestar la primera pregunta? Para... ¿Puedo aplicar? ¿Puedo aplicar? El sonido no está muy bueno. El sonido no está muy bueno. Great, so I think I can take this one. Entonces la respuesta es la siguiente. Las organizaciones pueden aplicar a través de las becas organizacionales a través de la beca para la red regional estatal. General Operating Grants. So there's one restriction there. Entonces hay una restricción, que solamente ciertas becas. Las organizaciones, la pregunta era otra vez. ¿Organizaciones? Yes, it is. ¿Podemos aplicar para más de un proyecto? Para más de un proyecto. Entonces, las becas para operación general apoyan holísticamente varios tipos de proyectos, pero específicamente para organizaciones incluye la de Jump Starts y la de organizaciones. Entonces, es posible que algunas becas se sobrepongan las unas sobre las otras. Eso lo tendremos en cuenta en el momento de hacer la evaluación de las diferentes propuestas. Entonces, si está aplicando a varias categorías para proyectos organizacionales, tendría que estar seguro que haga la aplicación a la beca correcta, se enfoque en la beca correcta y para eso le solicitamos que antes de hacer su aplicación ponga en contacto con algunos de los especialistas de los programas para que le explique cuál sería la beca a la que usted mejor debe aplicar. Entonces, si hay dudas, por favor consulten al especialista del programa respectivo para poderle absorber sus dudas de cuál es la beca específica para la que mejor se adapta a lo que usted necesita. ¿Puedo describir qué significa match? Buena pregunta. Para aquellos programas que requieren match, y hay algunos que así lo requieren, un match significa que tan pronto la cantidad de dólares que usted está solicitando, usted tiene que igualar ese dinero a través de otra fuente de financiación diferente a la beca de otros sectores de otros campos. Cuando solicitamos matches en este ciclo, que en este ciclo sea uno a uno, una igual de dinero uno a uno. Entonces en su aplicación usted nos debe demostrar cómo usted va a suplir ese match, cómo va a traer ese dinero que iguala la cantidad de dinero que la beca le otorgaría en caso de que se la gane. Y para eso que tienes que presentarnos un presupuesto. También permitimos que el match sea a través de dinero, pero también en especie. Y el Consejo de Arte de California lo va a aceptar. Entonces usted tiene que demostrar el valor de los bienes que usted va a poner en especie. Entonces hay dos tipos de matches que usted puede presentar. Y dentro de cada aplicación usted también tiene que encontrar información y links a cualquier tipo de support PDF documental. Hay muchas informaciones que te ayudan a mostrar cómo usted está cumpliendo ese match. Y tienes que demostrar cómo va a cumplir con el requisito del match, de igualar el dinero. Pregunta número 3. Do you support new organizations? Pregunta número 3. Apoyan a nuevas organizaciones o tienen que ser ya organizaciones establecidas. Nosotros apoyamos organizaciones que tienen un historial establecido de dos años o más en el momento en que entreguen su solicitud. Y van a darnos su información financiera. ¿Algo más para añadir, Jason? Eso es exactamente. La programación de artes y servicios de arte que dan apoyo directo van a tener que reflejar en su perfil de organización. Y van a compartir el tipo de programación y servicios que ofrecen como organización. Y necesitamos ver un presupuesto, sus presupuestos de dos años. Dos años del momento en que solicitó la subvención. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Puede ser panelistas y a la vez solicitar una subvención? Sí, porque estoy muy apasionada en obtener nuestros solicitantes en nuestro panelista pool. Yo tengo mucha pasión para que nuestros solicitantes sean parte de nuestro grupo de panelistas. Nos han dicho que es una oportunidad de aprendizaje y de enriquecimiento para los que han participado como panelistas en el pasado. Y también les da la habilidad de tener conexiones con otros artistas y personas en este campo. Wonderful. ¿Puede hablar un poco más sobre los tres niveles del programa de becarios individual? ¿Cuál? Great question. So, we're so excited about this program. Estamos tan emocionados sobre este programa. Es algo que necesitábamos hacer por mucho tiempo y hay tres niveles. para precarios artistas que tienen entre dos a cuatro años de práctica artística. Y tenemos también algo para personas que ya están establecidas y tienen la trayectoria de diez años. y también tenemos para personas que ya tienen un legado de muchos años de practicar su arte. Y van a poder inscribirse para una cuenta individual de artista. Y debo notar que deben considerar cuál correo electrónico van a usar. Probablemente quieren usar una personal y no la de una organización. Si están solicitando para la categoría de becario individual. También tenemos una subvención de alivio. Y los panelistas van a escoger una organización que va a administrar esos fondos. Y esa organización se va a dedicar a ofrecer la subvención a distintos individuos. Gracias. Tenemos buenas preguntas. La siguiente es una pregunta de dos partes. Los programas donde se les da prioridad a pequeñas organizaciones aún pueden solicitar la subvención organizaciones grandes. y de ser así tenemos menos oportunidad de recibir la subvención. Estamos dándole prioridad a pequeñas organizaciones que tienen un presupuesto de doscientos mil cincuenta dólares o menos. Y si tenemos fondos que permanecen, entonces vamos a fijarnos en organizaciones más grandes para otorgar esos fondos. Gracias, Reese. Gracias, Reese. Para subvenciones de proyectos es posible que dos organizaciones sin fines de lucro puedan solicitarlo como colaboradores, como socios colaboradores. Por lo general, estas fueron cuando solicitar una subvención para proyectos y el único programa donde tenemos una subvención donde pueden colaborar dos organizaciones es es otra es otro programa de subvención. Así que mientras estas sociedades son algo positivo tener no es un requisito solicitar la subvención de que se le va a otorgar a proyectos de arte. Y deben considerar cuál va a ser la organización primaria y cuál va a ser la secundaria. Y también nos vamos a fijar en cartas de apoyo. Ojalá esto responda. Si. Pueden siempre contactar a la persona encargada de esa subvención. Thank you. Gracias. Next question. What is the time period for the $250,000 document? How many years back will you be assessing? ¿Cuántos años se van a fijar en nuestro presupuesto de cuantos años antes de la solicitud? La revisión de documentos financieros y presupuesto debe representar un plazo de dos años. desde el momento de solicitud desde el momento de solicitud desde el momento de solicitud de doscientos cincuenta cincuenta mil dólares? se van a fijar en el period for the $250,000 budget requirement? Creo que esa es la pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Tal vez. Tal vez esta es una pregunta que tenemos que contemplar y tal vez tener una conversación de uno a uno para aclarar. Si la pregunta es si ambos años deben haber tenido este tipo de presupuesto de doscientos cincuenta mil dólares o menos, yo diría que ambos años. podemos fijarnos y por favor corríjanos si estoy equivocado. Realmente vamos a fortalecer nuestra sección de preguntas en nuestro sitio web. No quiero mal informarles, pero creo que para esa pregunta, por favor, contáctenos para poder nosotros asegurarnos de responder correctamente. A large number of organizations are also uplifting. Creo que hay muchas organizaciones que tal vez se van a ver afectadas por ese tipo de cambios. ¿Los programas virtuales pueden solicitar una subvención como el fondo impact? Sí, claro que sí. Estamos muy al tanto de los protocolos debido a COVID. Así que sí, están disponibles para programas virtuales de arte. Para las tres categorías de artistas individuales, ¿ustedes determinan bajo cuál categoría podemos solicitar? Sí, hay que considerar el tiempo que han estado practicando su arte. Están basadas en tiempo. Están basadas en tiempo. Pueden ser una organización patrocinada fiscalmente que pueda solicitar sin condición de organización de fines de lucro. Bueno, quiero asegurarme que entiendo. Esas organizaciones que apoyan la solicitud de otra organización deben tener la condición del IRS de 501-3. 501-3. Así que si la pregunta es si el patrocinador tiene que ser una organización de fines de lucro. Sí, ese es el propósito de un patrocinador fiscal. Pero si yo soy el que patrocina la solicitud de otra organización, ¿puedo yo también solicitar bajo una categoría? Sí, muchas veces vemos que patrocinadores sirven en ofrecer ese servicio para otras organizaciones. De patrocinar fiscalmente organizaciones que tal vez estén bajo la misma categoría. Gracias por esa respuesta. I think both ways that you answered that question were incredibly helpful. Fueron muy claras su respuesta y van a ayudar mucho. At this time, we still have a few more minutes that we're taking questions. Si vamos a tomar más preguntas, por favor escríbalas en la Q&A de Zoom al fondo de su pantalla y las contestaremos después. Las que no alcancemos, las pondremos aquí las respuestas en el webinario. No entendí la pregunta. No había claridad. Puedo tomar el primer paso a esta pregunta. Entonces, cuando decimos en buen estado, actualmente el contexto es en buen estado. Cuando decimos en buen estado significa estar al día con el CAC y con el Consejo. Lo que queremos decir es que ustedes pueden ir al website del Secretario de Estado de California y averiguar si están al día, si están en buen estado al día con el Consejo de Arte de California. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que la entidad o la persona tiene que estar en buen estado. O si tiene dudas sobre lo que eso significa, por favor pónganse en contacto con alguno de nosotros. En este momento, no tenemos las guías específicas que significa exactamente estar en buena posición con el Consejo de Arte de California. Eso lo iremos definiendo más adelante. La organización debe tener de años anteriores compromisos o circunstancias económicas o administrativas que deben encontrarse al día. Eso es lo que queremos decir con Art Standing. Y en todo lo que tenga que ver con previos compromisos que la entidad o la artista haya adquirido con el Consejo de Arte de California. Debe haberse cumplido o finalizado esos compromisos. Y reitero, pueden ir al website de la Secretaría de Estado, el Secretario de Estado de California, y ver si ustedes se encuentran en Good Standing. Una organización con buen standing tendría un estatus adecuado o un certificado que expide el gobierno que certifica que usted está en Good Standing como organización artística. Gracias. Si hay cualquier duda, pues por favor contacten a los especialistas. Y el líder de una organización también aplica para ser un artista individual. ¿Una organización también puede aplicar como para una beca de artista individual? Sí, sí se puede. Para ser un artista y un practicante cultural, pueden pertenecer a la vez a organizaciones o presentar sus propuestas como artistas independientes. También pueden aplicar en esa condición. para que usted, como un individuo, se aplica como individuo, aplica alguna de las becas que está destinada para personas específicas. Y si es a nivel organizativo, pues ahí están las becas que están diseñadas para organizaciones artísticas o culturales. ¿Cuál es el primer e-mail para su aplicación artística artística artística? Cualquier duda, insisto, entonces consulten con el especialista respectivo para resolver sus dudas. ¿El panelista podrá trabajar remotamente? Es la pregunta. ¿Es la pregunta. ¿Va a pasar virtualmente los paneles o serán en persona presenciales? Awesome. ¿Puedes revisar de nuevo cuando el programa va a ser virtual por ahora? Sí. Tenemos dos programas de grant que están actualmente abiertos y ya están disponibles. Por favor consulten nuestro portal. Y las otras cuatro becas todavía no se han abierto. Y si ustedes consultan el webinar, ahí están las fechas, donde se abrirán al público. Y algunas comienzan este viernes 18. Se abren las aplicaciones para muchos de esos programas. Por favor consultan el cronograma. Y nuevamente son Impact Projects y Jumpstarts que están disponibles. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a ustedes por participar en esta grabación. y compartir tu feedback con nosotros. Cualquier duda, por favor, no se ponen en contacto con cualquiera de los especialistas. Ahí ya le dimos la información. Gracias por su tiempo y su interés y por mantener a California creativa. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!